Rade, rade, ¿cómo les va la vida? Hoy les quiero traer un tema pero importantísimo para nuestra comprensión espiritual de lo que realmente somos y de cómo nos afecta esta sociedad de cristal donde nosotros hemos permitido que nos transformen en niñitos que se ofenden de todo lo que les dicen. Ante esta circunstancia quiero explicar cómo es la naturaleza del alma y cómo es la identidad que inventamos dentro de nuestra mente debido al asimilar procesos y circunstancias que nos han sucedido en el transcurso de nuestra breve existencia en este plano momentáneo, efímero y que empezó a influenciarnos en el preciso instante en que nacimos. En este cuerpo, porque en realidad el alma no nace, pero vamos a analizar un poco lo que preparé previamente para poder explicarles todo lo que esto implica. La identidad real del alma según el Bhagavad Gita y la psicología védica es eterna, inmutable y trascendental. Krishna en el Bhagavad Gita 220 nos dice El alma no nace ni muere jamás, no ha surgido en el pasado, no surge en el presente ni surgirá en el futuro. Es sin nacimiento eterno, imperecedera y primordial. No se destruye cuando el cuerpo es destruido. ¿Qué quiere decir? Que no ha surgido, no surge ni surgirá. Que cuando nacemos surge, aparece, existe una entidad para los ojos de los demás. La identidad relacionada a ese cuerpo. Entonces, cuando nosotros manifestamos esa identidad corporal momentánea, efímera, que no tiene ninguna conexión real con nuestra eterna realidad del alma, empezamos a identificarnos con el cuerpo material y la identidad de ese cuerpo material. Sea María, Pedro, Juan, Joseph, quien sea que el título le hayan dado al cuerpo, le hayan puesto el nombre, le han puesto un número, un pasaporte, una identidad falsa, eso no existe desde el punto de vista de los Vedas porque el alma no tiene esa circunstancia momentánea. El alma es eterna, Satchit Ananda, el alma es eterna. Entonces, no tiene nada que ver con la momentánea circunstancia que kármicamente estamos experimentando. Y es ahí a donde comienzan las confusiones. Este principio fundamental sostiene que el alma es Satchit Ananda, existencia eterna, Sat, conciencia pura y Chit, perdón, Ananda, felicidad completa, dicha plena. Cuando nos sentimos ofendidos o heridos, no es nuestra verdadera identidad la que está siendo afectada. No nos olvidemos de eso. Y cada vez que nos sintamos ofendidos o heridos, tenemos que tener el entendimiento que quien se está sintiendo así es la mente y la identidad falsa de nuestra mente que ha creado todos esos preconceptos y juicios. Esta mente está condicionada por creencias limitantes y percepciones erróneas. La mente enredada en el ego y en la identificación con el cuerpo se adhiere a etiquetas y definiciones impuestas por el entorno o por experiencias pasadas. Desde el momento del nacimiento empezamos a crear identidad en relación a las circunstancias que nos rodean momentáneamente a nivel kármico. Entonces, como nosotros tenemos esa idea y carecemos de mucho conocimiento sobre lo que somos realmente como almas, incluso de adultos, tenemos un montón de información relacionada, principalmente quienes están hoy en día buscando en el plano de la espiritualidad, no tienen la base del conocimiento védico, que es la madre de todo el conocimiento que existe de verdad en la realidad del entendimiento del alma. Es la base en todos los aspectos, pero se ha ido desvirtuando en muchos aspectos relacionados a la individualidad y a la búsqueda interna de muchas personas que, sinceras o no, han intentado plasmar su percepción de la realidad sin bases en las escrituras védicas. Y en otro lado, entidades que, conociendo los Vedas, necesitaron desvirtuar todo este conocimiento para manipular a las personas en la comprensión del ser, porque la persona que se libera de este plano de la conciencia de la identidad falsa adquiere una libertad espectacular, ¿no? Estas creencias distorsionadas actúan como filtros, bloqueando la claridad de nuestra verdadera naturaleza y creando una separación ilusoria entre nosotros y los demás. La separación de yo sé y tú no, o la competencia constante de intentar manifestarle a los demás que uno tiene el control del conocimiento, la posesión del conocimiento, porque uno está defendiendo las ideas establecidas en los preconceptos creados por la programación de las creencias limitantes en el inconsciente. Tengamos en cuenta que un alma pura no compite, comparte. Y cuando nosotros nos establecemos en el ego falso de la identidad de la mente, competimos porque necesitamos esa sensación de valoración para poder convencernos a nosotros mismos de que estamos en el proceso correcto. Y tanto en cuanto disminuyamos a las demás personas con nuestra aparente información momentánea, vamos a sentirnos valorados en una valoración falsa, porque es la valoración del ego falso, la valoración real del alma. El alma no necesita una valoración externa. El alma, cuando se conoce a sí mismo, se autovalora. Entonces sabes perfectamente su composición y su realidad. No necesita que nadie venga a decírselo. Ese es un punto esencial para entendernos. Si nosotros nos entendemos de verdad, nosotros mismos no necesitamos valoración externa. Nosotros aceptamos la valoración de los demás porque incluso les hace bien a los demás valorar a los sabios y a las personas que conocen de verdad sobre el alma, que controlan el conocimiento de su esencia espiritual eterna. Entonces, ¿qué sucede? Esta persona, cuando está en ese plano de sabiduría, tiene que mantener constantemente un trabajo de humildad constante para poder de esta manera ser receptores continuos del conocimiento del alma. En el momento en que el alma se condiciona a la idea del ego falso y la sensación de sentirse superior, el conocimiento empieza a ser filtrado por las informaciones mentales. Y ahí es donde está el problema. El alma, Atman, es el receptáculo de las impresiones sánscaras que hemos acumulado a lo largo del tiempo. El sánscara son rituales que nosotros hacemos en pro de limpiar nuestra comprensión sobre la realidad del alma. Pero está el sánscara invertido, el sánscara negativo, el sánscara que nosotros aceptamos tanto consciente como inconscientemente en situaciones que nos van sucediendo. Y son rituales poderosísimos que constantemente nos vienen sucediendo debido a que el entorno social en el que vivimos, nuestra familia, todo lo que existe, la televisión y el bombardeo de programación y todo esto, nos hace creer o crear la fortificación de esos rituales que depositamos con tanta amabilidad en nuestra mente inconsciente que transforma nuestra percepción consciente de la realidad. Entonces son rituales que suceden constantemente. Cuando éramos niños sucedieron millones de estos rituales. En la época de la escuela, uf, toneladas. Y luego nos autoprogramamos siguiendo el patrón de la sociedad que acepta toda la programación como si estuviera perfecto. Cuando estas impresiones están basadas en el ego, el temor y la ignorancia, o la ignorancia, reaccionamos de manera automática ante lo que percibimos como amenazas o insultos. Cuando nosotros consideramos que nuestra percepción de la realidad, que muchas veces incluso confundimos con la intuición, porque en el momento que hay miedo, tristeza, ansiedad, límites, depresiones, estamos viviendo desde la ilusión. No te olvides, el alma no se condiciona. El alma es eterna, plena de conocimiento, felicidad, en todos los aspectos. No se puede condicionar a esto. Lo que pasa es que momentáneamente nos condicionamos. Entonces ese momentáneo condicionamiento nos sitúa en el plano de la ignorancia. Cuando el alma o nosotros, en nuestra identidad mental, sentimos miedo, ansiedades y todo ese tipo de emociones, están relacionadas a la creencia de la identidad mental. Estamos en el plano de la identidad mental, lo que habitualmente en muchos círculos de la realidad, los buscadores del espíritu le dicen, estás en la mental. Es la mental lo que nosotros creemos y no el alma. Y hay veces que incluso confundimos la intuición. O la intuición se confunde porque deja que estos filtros afecten su realidad. Y ahí se ofenden. Ahí creen que nos están atacando porque somos una víctima, ¿no es cierto? Porque nosotros somos la creencia que estamos siendo en ese momento, la creencia que hemos desenvuelto a través de las identidades de la mente. Y eso es completamente ilusorio, una mentira. Y ahí es donde está la disonancia cognitiva, ¿no? Que apenas alguien venga a decirnos que estamos confundidos, ¡guau! Entramos en modo ninja y la disonancia cognitiva le afecta porque nos están planteando que estamos confundidos. Y claro, ¿cómo nos van a venir a decir que estamos confundidos si nosotros somos los poseedores del conocimiento? Porque hicimos una investigación de un par de añitos, una práctica de un par de añitos. Y es algo que se ve muchísimo en Occidente porque por todos lados encontrás buscadores del entendimiento que ya entendieron algún tipo de cosas. Sí, no es minimizable el trabajo que hicieron en su búsqueda. No, 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 para nada. Es fantástico. El punto es que llega un punto donde nosotros tenemos que empezar a trabajar esa disonancia cognitiva y aceptar la idea de que hay personas con una jerarquía superior de conocimiento que pueden ayudarnos. Es más, deberíamos buscar desesperadamente esas personas para que nos ayuden a evoluir en nuestro proceso. Algo que en Asia se ve muy a menudo es que las personas tienen muy en claro el concepto de maestro y discípulo. En Occidente no. El ego de las personas, el ego falso, no acepta la idea de un maestro. Y no tienen ni la más remota idea de cómo relacionarse con un maestro, cómo tratar a un maestro, cómo adorar a un maestro. ¿Por qué el maestro es adorable? ¿Por qué es el instrumento divino de Krishna, la suprema personalidad de Dios que nos viene a sacar del ciclo del sansara, el ciclo de nacimientos y muertes? O sea, millones de vidas deambulando por el ciclo del nacimiento y muerte y ahora tenemos la oportunidad de que un maestro nos sitúe en la plataforma del alma y nos saque del sufrimiento. ¿Y qué pasa? Nuestro ego falso se siente y que, ¿a quién me vienen a instruir a mí? Que yo sé todo y no tenemos la más remota idea de lo que es el alma. ¿Por qué? Porque no vivenciamos esa realidad. Es esencial que busquemos un maestro espiritual para que nos guíe en el camino eterno de nuestra realidad, en la identidad del alma. Eso es importantísimo. Es más, sin eso no podemos ni siquiera empezar a caminar. Porque en realidad hasta llegar ahí lo único que estamos haciendo es imagínense un pote de miel que se le cayó una gotita y simplemente estamos chupando la gotita del lado de afuera. El maestro espiritual tiene la oportunidad y si le das la oportunidad abre el pote de la miel y te llena de miel la boca y te hace entender lo que implica verdaderamente la vivencia espiritual constante a donde estás y te sitúa en un plano fantástico de disfrute que es la realidad del alma. Ananda, la felicidad, es la composición natural del alma. Este es un mecanismo de defensa de la mente que busca proteger la identidad falsa, el ego falso, que es frágil y constantemente busca validación externa, como ya lo expliqué. Desde la perspectiva védica la verdadera liberación se encuentra en la comprensión de que el alma no necesita esa validación. Ya lo expliqué. El alma está completa y no depende de las fluctuaciones externas ni de las opiniones de los demás. Uno de los nombres que se le da a la mente es chanchalán. Chanchalán en sánscrito significa inestable, que constantemente está subiendo y bajando, entrando en depresiones o ansiedades o circunstancias relacionadas a la opinión pública, a la valoración de los demás, a la aceptación de los demás. ¿Por qué? Porque no estamos situados en la plataforma del alma donde estamos completos en nosotros mismos y nos comprendemos como seres eternos, que no podemos ser afectados por lo externo. Como Krishna enseña en el Bhagavad Gita 2.47, Tienes el derecho de utilizar tu deber prescripto, realizar, perdón, perdón, perdón. Tienes el derecho de realizar tu deber prescripto, pero no a los frutos de la acción. Esto es pesadísimo. Si lo analizamos profundamente es intenso porque nos cuesta mucho. Siempre estamos haciendo algo en pro de un resultado, en pro de alguna recompensa. Pero acá dice, tienes el derecho de realizar tu deber prescripto. ¿Qué es el deber prescripto? El Dharma. El Dharma de cada uno de nosotros. Tenemos el derecho de hacerlo útil, hacerlo en pro de la satisfacción del alma, la satisfacción de los demás, la satisfacción de la suprema personalidad de Dios, Krishna. Pero no a los frutos de su acción, no a los resultados. Cuando lo hacemos en ese nivel de ofrenda a nuestras acciones, recibimos la concientización de la expansión de nuestra felicidad. Nosotros nos empezamos a sentir que estamos en ese plano del alma. ¿Por qué? Porque el alma está constantemente intentando servir a los demás. Y esa es la esencia más importante de lo que tenemos que descubrir de nosotros mismos. Sentirnos un alma, vivir como almas, vivir en el estado de la eternidad, de la conciencia de nuestro conocimiento, que es infinito, porque somos una conexión directa a la suprema personalidad de Dios, Krishna, la fuente, que es algo que deberíamos todos profundizar con intensidad. Nunca te consideres el causante de los resultados de tus actividades, ni te apegues a la inacción. O sea, entendiendo que tú no eres el causante, no dejes de actuar. Esto es interesante. Krishna se lo explica en el Bhagavad Gita a Arjun, cuando Arjun dice, no quiero luchar porque puedo matar a mis parientes, gente que amo, gente que me instruyó, gurús, maestros. En esta batalla no tiene sentido. Quiero irme, no quiero luchar, le dijo. Y Krishna le dijo, hey, 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 tú tienes que hacerlo porque esto es parte de tu dharma, eres un shatria, un guerrero, tienes que estar en esto porque esto es parte de lo que tiene que suceder. Entonces, claro, ahí no podemos entrar en el viaje de la inacción, no hago nada, porque incluso no hay forma de que estemos en esa inacción. Constantemente suceden cosas, incluso en el pensamiento. Y es justamente ahí a donde empiezan a suceder las cosas. Debemos hacer nuestro trabajo sin apegarnos a los resultados, porque la dependencia de las reacciones externas solo fortalece la identificación con la mente y no con nuestra esencia espiritual. Guau. La dependencia en las reacciones externas, o sea, dependo de cómo sucedan las cosas y con respecto a cómo sucedan las cosas, me voy a sentir de tal o cual manera. Y ahí es donde está el punto de aquello que se ofende, la mente se ofende si la reacción de los demás hacia mí es de tal o cual manera. Yo me ofendo, me satisfago. Ahí es donde está el secreto, que el alma está completamente satisfecha. Atmaram. Cuando el alma está satisfecha, está feliz en sí misma. No necesita que nadie le venga a decir, usted es increíble o usted es una mierda. No le afecta en lo más mínimo, porque observa que todo lo que sucede no es más que una maravillosa caricia, una caricia de Krishna que nos está ayudando a recordar que somos un alma. La mente, como vemos, está atrapada en el ciclo de reacciones egoicas, el ego falso y sus identidades, y defensivas, mientras que el alma permanece intacta, observando desde una posesión inafectada. La solución radica en divorciarse de la mente falsa y la identidad de la mente falsa. No te divorcies de tu mente, divorciate de la identidad que creó la mente, y utiliza tu mente como una herramienta para entender tu alma con más profundidad, desde la vivencia, que significa entender tu alma. Tú ya eres un alma, vivencia tu realidad como alma, y eso es el entendimiento que es cheat, conocimiento. Cuando te conoces como un alma eterna, naturalmente el ego falso y su identidad creada por la mente se desvanece. Esto funciona a través de prácticas como la meditación, el bhakti yoga y el estudio de las escrituras. En el conocimiento de las escrituras está todo sobre lo que realmente nosotros necesitamos para estructurarnos como almas conscientes de nuestra realidad eterna. ¿Y por qué? Porque hay millones de sabios que previamente pasaron por situaciones similares que en el trabajo profundo que ellos tienen y tuvieron, descubrieron todo este conocimiento y lo plasmaron en la literatura védica. Y de la misma manera hay escrituras que son directamente escritas por seres de planos superiores, así como incluso la suprema personalidad de Dios, Krishna, en el Bhagavad Gita o en el Srimad Bhagavatam y tantas otras escrituras. Por eso es tan importante. ¿Por qué? Porque estás entrando en contacto con gente verdaderamente sabia. No confundamos la sabiduría con un poquito de información. Estas prácticas permiten que el alma brille sin ser eclipsada por las distorsiones de la mente. Al alinearnos con nuestra verdadera naturaleza, comprendemos que la ofensa y el sufrimiento son meramente manifestaciones del ego falso y no afectan la realidad de quiénes somos. Es importantísimo eso. Vamos a vivir una vida con mucha más tranquilidad y armonía porque nos vamos a dar cuenta de que todo lo que está sucediendo en nuestra vida no es más que una momentánea circunstancia para recordar nuestra esencia, lo que realmente somos. En resumen, el alma nunca se ofende porque es inmutable, mientras que la mente atrapada en sus creencias limitantes es la que reacciona y se siente agraviada. Al trascender estas ilusiones mentales, logramos la verdadera libertad espiritual, que es exactamente lo que todos deberíamos estar buscando o al menos incrementar la búsqueda sobre esto a nivel parcial. Cuando nosotros a nivel parcial empezamos a profundizar en esto, porque tenemos muchas otras cosas que hacer, hay que mantener el cuerpo, hay que trabajar, hay que generar dinero, que son todas ilusiones momentáneas de este mundo material, pero hay que hacerlo porque nos han programado. Pero si le das un porcentaje de tu tiempo a la búsqueda, a la meditación, al entendimiento, al contacto con gente sabia, estas personas van a tener la capacidad, al igual que las escrituras o el autoanálisis, vas a tener también la capacidad, tu meditación va a también tener la capacidad de exponencializar tu visión de lo que realmente eres. Y de esa manera vas a ir creciendo tu deseo sobre lo que es la búsqueda de tu verdadera esencia, la vivencia real de lo que eres. Yo me dedico pura y exclusivamente a tratar de sacar a las personas del plano de la ilusión del ego falso mediante terapias, instrucciones con seminarios del Bhagavad Gita, mantra yoga y tantas otras cosas más. Así que les recomiendo, si les interesa, ponerse en contacto conmigo, hablemos del tema, saquemos conclusiones sobre lo que podría ser útil para ustedes y de esa manera ustedes mismos transportarse a la vivencia real de lo que son, dejando de sentirse en esa burbuja de ilusiones que implica la sociedad de cristal de hoy en día, que cree tan profundamente en su identidad mental, teniendo tan profundamente establecida la carencia de comprender su realidad eterna como almas que trascienden este mundo material. Espero les haya gustado, espero estén satisfechos con este conocimiento, muchas gracias por haber llegado al final, demuestra que tienen un grado alto de sabiduría porque están deseosos de este conocimiento y suscríbanse, dejen un me gusta, ya saben, toda esa historia que necesita el algoritmo para transformar todo esto en un conocimiento que llegue a más personas. Dejen un comentario y bueno, nos vemos en el próximo video. Rade, Rade. Rade, 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 Rade. Rade, Rade, Rade. Gracias.